El presidente de Sierra Leona pide ayuda urgente ante las catastróficas lluvias que han dejado hasta el momento 400 muertos, 3.000 personas sin vivienda y un país sumido en el caos. Mientras tanto, continúan las tareas de búsqueda de los más de 600 desaparecidos que han quedado sepultados bajo un lodazal en una localidad próxima a la capital, Freetown. Los equipos de rescate se están encontrando con muchas dificultades. No hay coches y ambulancias suficientes para rescatar a la gente. Distintas ONGs describen escenas abrumadoras. Cadáveres apilados a la espera de ser identificados y comunidades enteras sepultadas bajo el lodo. En la ciudad se suceden los entierros y el ministro de Sanidad del país teme que la cifra de víctimas aumente. Vi la colina derrumbarse como si fuera una bola de fuego, una especie de tormenta que se convirtió en tornado, dejando enterradas cientos de casas. En la localidad montañosa de Rijent, muchos edificios se habían construido de forma ilegal. Las autoridades ya han activado un plan de emergencia para combatir la aparición de posibles brotes de cólera. Ante la alarmante situación, la Unión Europea, además de Israel, ya han anunciado el envío de ayuda humanitaria al país. Gracias. Gracias. Gracias.